Tengo que esperar a que me avise esto, que esté en vivo, porque si no, no puedo arrancar, dale. Sí, bueno, hoy les voy a contar de qué trata la parte 1 de este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata todo esto y a ustedes si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de yo, porque si yo pongo imágenes acá, me desmonetizan por copyright. Sabiendo eso, comenzamos la parte 1. Esperancia y Alisa... ¡Espera! ¡Ay, no hay agua, tía! ¡Ah, no hay agua, tía! ¡Espera! ¡Ah! ahora si quería agua bueno en que estaba así vamos a la parte de este capítulo de arroz guadalupe yo les cuento de que trataba esto y usted se le gustaron con imágenes en el canal de youtube de ello porque si yo muestro imagen acá me monetizan sabiendo eso comenzó la parte de una esperanza y alicia unen a sus padres para que se casen bueno les cuento de qué trata bueno alejandra y rubé se conocen en su trabajo nuevo así que empiezan a hacerse ojitos así que bueno esperanza es hija de alejandra bien y hay una chabona que se llama alicia bien rubén tiene una hija se llama alicia que se los estoy diciendo porque es importante saberlo y esperanza es hija de alejandra bien así que acuérdense ellos se conocieron ya en el trabajo así que bueno alejandra empieza a hablar del tema rubén con las amigas y le dicen que lo invite a salir así que alejandra invita a rueda salir y ellos quieren empezar a verse más empiezan a gustarse pero tienen hijas así que bueno alejandra quiere ver primero cómo se llevan las hijas de ambos para antes iniciar una nueva relación así que bueno ellas empiezan a llevarse muy bien se tratan como hermanas se quieren muchísimo y como se quieren tanto tanto bueno ellas terminan siendo mejores amigas hermanas y ellas dos unen a los padres o sea alicia que tiene el padre que es rubén y esperanza que tiene la madre que es alejandra tipo ellos van a unir a los padres y le van a preparar toda una escena romántica y ahí bueno se hacen novios tipo van a vivir juntos y bueno alicia no tiene madre así que empieza a ver a alejandra como la madre y alejandra no pretende cumplir el papel de madre pero si en algún momento la quiere ver como una madre si está todo bien así que bueno alicia se emociona y la abraza porque si quiere vamos a como una madre y bueno esperanza y alicia se empiezan a llevar muy bien y ahora alicia y esperanza van a ver si pudieron unir a los padres bueno como a esperanza le gusta una chabona alicia también va a ayudar a esperanza que ande con una chabona no perdón le gustó un chabón ahí está así no queda como un chabón le gusta tipo bueno todo eso va a pasar en la parte 1 si quieren saben que termina todo esto vean si la parte 2 se los cuento en el próximo vídeo vamos a ver la parte de este capítulo de como dice el dicho yo les cuento no la rosa guadalupe perdón yo les cuento que está tratando de ustedes si les gustaron con imágenes en el canal de youtube de ellos porque si yo mucho imagen acá es monetizan sabiendo eso comenzó en la parte 2 alicia no sabe manejar y sufre espantoso accidente bueno les cuento de qué trata alicia y esperanza siempre llegan tarde al trabajo así que rubén les da un auto ya que esperanza sabe manejar y lo empiezan a utilizar para ir al cole pero alejandra la madre esperanza no estaba muy de acuerdo pero como van a andar con cuidado si se les permite tener ese auto así que van a la escuela en él bueno también esperanza va a conquistar al chavo que le gusta pero se ve que un día tienen que ir a una fiesta esperanza y alicia entonces le piden permiso tipo la madre y la madre dice que sí que vayan con cuidado esperanza y alicia van a la fiesta esperanza se emborracha y alicia tiene que llevarlo ya que no puede manejar esperanza el tema es que alicia no sabe manejar cuando alicia quiere llevar a la hermana que está borracha para que ya lo maneje obviamente intenta hacer como puede ya que la otra está mal empieza a cantar esperanza y distrae a alejandra y hace tipo un accidente como quien dice un accidente y bueno terminan chocando así que bueno esperanza fallece y ahora la madre ya se acuerdan que le había dicho alicia que podía verla como una madre ahora empieza a querer distanciarse alicia cree que es culpable de la m de la hija así que bueno alicia muy triste ya que la veía como una madre bueno rubén tratase de entender alicia que no es culpable pero alejandra hace sentir alicia como si fuese culpable bueno también alejandra la madre de esperanza poco a poco va a enloquecer y bueno va a entrar en depresión y va a terminar muy mal de la cabeza quién sabe en qué termina todo eso veanse la parte 3 se los cuento en el próximo vídeo vamos a ver la parte 3 de este capítulo de la rosa guadalupe yo les cuento que trata esta parte de ustedes si gustaron con imagen en el canal de youtube de ellos porque si yo muestro imagen acá me monetizan por copyright sabiendo eso comenzó en la parte 3 culpan a alicia del accidente en el que perdió a su hermanastra bueno les cuento de qué trata alicia quiere apoyar a alejandra la madre de esperanza y le dice mamá ya que siempre ha dicho así pero ella se enfurece y dice que no la vuelva a llamar así y bueno ahora alejandra quiere que ruben y alicia se vayan ellos dos se van a ir y ahora alicia se siente culpable ya que el padre ama a alejandra y ella no entiende que está volviéndose loca así que le pide ayudar a la virgen y ella hace aparecer una rosa que la va a encontrar alejandra a la rosa bien pero bueno ellos se terminan mudando pero alejandra está sola pero está loca cada vez quedando más loca y ruben siempre está yendo a ver cómo está también está yendo con la amiga quien tratar de hacerla entender que estaba quedando loca que está mal porque ella cree que ve a la hija ahí adentro pero la hija no está porque tipo ella siempre va a la hija como que se mete al cuarto y cuando se mete al cuarto no está tipo está todo en la mente o sea está quedando mal y bueno pero ruben y alicia no la han dejado de atender pero el tema es que alejandra no se deja y alicia la va a atender si es la madre pero bueno el tema es que aunque ella no la vea ahora como una hija que va a seguir atendiendo así que bueno quién sabe en qué termina toda su historia piensa en la parte 4 se los cuento en el próximo vídeo vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de la rosa guadalupe yo les cuento qué trata esta parte de ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de youtube de ellos porque si yo muestro mi imagen acá me desmonetizan por copyright sabiendo eso comenzó en la parte 4 alicia confiesa lo que pasó el día del terrible accidente bueno les cuento alejandra ve al fantasma de su hija entrando al cuarto pero cada vez que entra al cuarto la hija no está entonces empieza a llorar se empieza a sufrir y está muy muy mal ruben y alicia van a la casa para decir lo que realmente pasó en el accidente alicia le va a decir la verdad a alejandra cuando va con el padre le dice lo que pasó en el accidente que esperanza iba tomando ebria y claro alicia no sabía manejar como esperanza iba a manejar así que alicia agarró el volante la iba llevando para llevarla a la casa que lleve sana entonces qué pasó alejandra cantando como iba muy ebria le movió el volante a la otra causó el accidente lo que pasa que nunca le dijeron la verdad a alejandra y ahora alejandra le empieza a gritar en esa parte 4 tipo le grita alicia tormenta de mi hija no sé que intenta agarrar así no digo nada hago señaló más por política y tipo la intenta así pero el rubén defiende a la isia porque porque alejandra cree que claro que alicia nunca o sea que nunca llegó a creer a la hija esperanza y ahí tipo alicia le va a mostrar tipo un vídeo de cómo sea ella se llevaban y alejandra ve en un vídeo que ella se llora muy bien y que es ella la que está mal y que se está volviendo lo casi que se deja ayudar y tipo bueno se hace tratar y bueno finalmente el capítulo termina en que alejandra se hace tratar y vuelve a permitir que alicia la vuelva a llamar mamá y alicia siempre la atendió y todo y nunca dejó de ver como una madre siempre la quiso así y bueno y se perdonan y ahí también el capítulo y así lo quieren ver con imágenes entre la canal de youtube de eso porque yo no puedo mostrar nada acá por copyright ahora digamos que ahora porque yo ya me voy